¿Qué tal mi gente? Que ve y escucha este programa de Luis Hinojosa, conocido como el folclorista de moda. Y aquí estoy mi gente, contando la historia oculta del folclor vallenato. Pero no sin antes diciéndote suscríbete a mi canal, activa la campanita para que te llegue ahí la notificación y seas uno de los primeros en escuchar la historia oculta. Hoy vamos a hablar, a contar secretos aquí, ocultos de un gran cantante del vallenato, como lo es el gran Silvio Brito. Cogí y lo llamé. Y cuando le dije quién era, pues me dijo, Lucho, hace días estaba esperando tu llamada. Y era porque yo le había dicho a Tetai, a Neber, que sí, Tetai, Soa Corrionero, que yo le iba a llamar, y él como que le había comentado el asunto. Dije, pues sí maestro, lo llamo, porque hace tiempo la gente me está reclamando en el programa de que yo nunca hablo de usted. Pero a mí me gusta hablar del artista es cuando logro hablar con el artista o con gente muy cercana a él que me den información veraz. Resulta que yo le dije, bueno maestro, vamos a arrancar con esto. Lo primero que quiero que me diga es de dónde es oriundo usted realmente, ¿dónde nació usted? Y me dijo, hombre, mira, yo nací en un corregimiento de Fonseca, que llaman La Duda, pero me crié en Fonseca. Le dije, ay, ¿y cómo aprendiste a cantar? ¿De dónde te vino eso de que tú podías ser un cantante si en ese entonces no había escuelas de canto, no había nada de eso? ¿Cómo hiciste? Veo, lo que pasa es que yo vengo de una dinastía de músicos, como son los britos. Por lo menos tú escuchabas al cantor de Fonseca hablar de Lole Brito, un tío mío, y de otros britos que siempre hemos sido una gran dinastía. Entonces, aprendí a cantar basándome en las baladas de la época. Aquí entró la balada venezolana, española, mexicana, la chilena, y a todos esos artistas lo escuchaban. Y yo cogía una olla y me ponía a ver, a hacer olla con esa olla a cantar baladas. Y mi mamá también me gritaba cosas molestándome, ¿no? Porque me escuchaba cantar. Fui creciendo, ¿no? Ahí en Fonseca empecé a componer mis canciones, cuando ya empezó a tomar fuerza el vallenato. Aparece Alfredo Gutiérrez, aparece Calixto Ochoa, aparece Luis Enrique Martínez. Entonces empecé a escucharlos a ellos en el vallenato, sabiendo que ellos no eran cantantes. Pero sí guiándome en ellos, en ver qué me podía servir de ellos, a pesar de que no eran cantantes, que pudiera servirme a mí en mi carrera. Ya después aparece Oñate, Poncho, el Cabezón Moscote, y ellos ya se, como si eran cantantes, ya empecé a referenciarme más con ellos, pero para yo tener un estilo propio. Yo me inicio como compositor. Quise que me grabaran los conjuntos del momento, pero no me fue posible. Entonces dije, no, voy a coger mis canciones para mí y para competir en los festivales. Y así fue. Yo cogí y me presenté en un festival de Fonseca. Hice una gran amistad con Jesús Rueda, un músico de la época. Y él, le salió una grabación a Medellín. Como él se había ganado el festival y yo también me lo había ganado en Fonseca, entonces me hicieron esa invitación para que yo pueda, en el año de 1974, hacerle los coros a Jesús Rueda. La producción era de él, no mía. Entonces yo llegué allá, le hice los coros a él. Ahí era la primera vez que yo iba a un estudio de grabación y yo quería conocer cómo era eso. Se me presentó la oportunidad y me fui como corista. Estando ahí me dice él, ve, Silvio, ¿por qué no cantas dos canciones tuyas y las metemos aquí en mi LP? Yo cogí y canté mis dos canciones. Y después me dice él, Silvio, ven para que aparezcas en la carátula conmigo, porque usted es mi amigo. Ahí yo cogí y aparecí en la carátula. Pero realmente yo ahí no, no, era un invitado especial. Realmente la producción, el LP era de Jesús Rueda. Después yo, como no quise estudiar bachillerato, me fui a Bogotá a buscar las oportunidades, ¿no? Porque con lo de Jesús no pasó nada. El LP no pegó, no hubo nada. Mi esperanza era ser corista ahí, en caso de que él le fuera bien, pero no pasó nada con él, con ese LP. Entonces yo me fui a Bogotá a buscar por allá. Hablé con un político que hacía parrandas y yo le cantaba ahí en las parrandas y él me ofreció un trabajo. Pero para ese trabajo yo necesitaba el certificado de que yo era bachillerato. Y yo no había estudiado bachillerato. Entonces él habló con el rector del colegio Fonseca para que me dieran una certificación como si yo hubiera estudiado bachillerato ahí en el colegio. Que eso me servía. Yo viajé de Bogotá a Fonseca. Cuando llego a Fonseca, me encuentro que los hermanos meriños me están buscando. Y dice, hombre, si te estamos buscando. Ya tenemos todo listo para grabar. Ya tenemos casa de izquierda. Tenemos las canciones. Ya no faltarás tú para que nos acompañes y te vayas a grabar con nosotros. ¿Qué sucedió? Que él llamó al político y le dijo, no, ya yo no vuelvo a Bogotá porque aquí se me presentó la oportunidad de grabar. Y era lo que yo estaba esperando. Y esta gente tiene todo organizado. Él, bueno, les digo que sí. Oiga, y preparan esta producción que ustedes ven aquí. La primera producción que ya sí de Silvio Obrito grabando él como el cantante oficial. No de invitado nada de eso, no. Siendo él el cantante oficial. Graba esta producción. Hay un secreto que guarda esta producción. Y es que la canción, llegaste a mí, el éxito del LP, no venía incluida en este LP. ¿Por qué razón? Porque los hermanos Meriños ya habían escogido las canciones de compositores como Marín, Carro Huerta, el otro y el otro. Pero no tenían canciones con Roberto porque no conocían a Roberto Calderón. Entonces Silvio se acordó y dijo, no, pero vamos a hacer una cosa. Aquí falta una canción todavía. Vamos a San Juan y le pedimos la canción a Roberto, que Roberto es amigo mío. Y los hermanos Meriños, Ongel se fue con él para San Juan. Llegan en la mañana, pero se encuentran la sorpresa de que Roberto se había ido para una vereda y no sabían a qué hora volvía. Esperaron hasta mediodía, nada que aparecía Roberto. Fueron, almorzaron, volvieron, nada que aparecía Roberto en San Juan. Entonces a Ongel le dijo, no, hagamos una cosa Silvio, ya con las canciones que tenemos es suficiente. ¿Para qué necesitamos una canción de Roberto? Ya con esto de Marín y esto ya es suficiente. Pero Silvio le dijo, no me van a ir todo, vamos a esperar a Roberto, vamos a esperar a Roberto. A Silvio le tocaba devolverse para Fonseca. Entonces le dijo, hombre, hombre, es un favor, espera a Roberto. Hombre, no, Silvio, no, no, que vamos a esperar a Roberto, vámonos, ya con eso es suficiente. No, hombre, espera a Roberto, espera a Roberto. Total que lo convenció y Ongel se quedó esperando a Roberto. Y Silvio se fue para Fonseca porque lo necesitaban allá. Oye, llegó Roberto ya por la tarde, ya a tardesita ahí. Hombre, compadre, vea, yo soy un belmeriño. Aquí estaba con Silvio y esto, y esto, y esto. Total que Roberto cogió un cassette. Dijo, para mi compadre Silvio tengo esta canción. Oye, y arranca, una tarde conocida, una mujer muy bonita, de bonita condición. Oiga, llegaste a mí. Y ahora haciendo algo distinto. ¿Qué me hace llamar a Laurita? Así es, como canta Silvio. Es más o menos. Total de que vea. Oiga. Y le llevó la canción a Silvio. Silvio dice que apenas la escuchó Fonseca, se enamoró de la canción. Dijo, esta es la canción. Se apropió de ella, fueron, grabaron, pero él veía que hay una buena canción, pero no esperaba el éxito rotundo que tuvo esa canción. Oiga, lo despegó, lo despegó, lo despegó y ahí vinieron los éxitos, tras éxito, con los hermanos Meriño, después con el Pange, Ciro, Pange, Colacho, Omer Meriño nuevamente, Harold Rivera y Azneber, que sí te está ahí hoy en día. Oiga, le pregunté, maestro, ¿con quién cree usted o que hizo su mejor época? Y él me dijo que indiscutiblemente al lado del Pange y al lado de Omer Meriño. También le pregunté, maestro, dígame la verdad, ¿qué pasó? ¿Cómo se la llevaba usted con Consuelo y los directivos del Festival Vallenato, que no le dieron a usted la importancia o hasta el día de hoy no se le han dado? Que usted se merece, así como se la dieron a Lumedes, a Poncho, a Beto, a Origoñate. ¿Qué ha pasado ahí? Me dijo, te voy a decir la verdad, Lucho. Yo, con Consuelo, me la llevaba bien. El problema mío, Lucho, es que a mí no me gusta la lambonería. Y para que ellos lo tuvieran en cuenta, uno no tenía que ser lambón, estar lambiéndole a Consuelo, a Escalona, a La Polla Busalco, a esa gente ahí. Ella me invitaba, inclusive a Parranda, me invitaba a que fuera jurado de canciones inéditas, pero yo nunca fui. Uno porque estaba ocupado en presentaciones. Y realmente nunca me gustó la lambonería, no sirvo para eso. Y de pronto, por eso, como no he estado allí, 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 ellos viéndome, no me dieron la importancia. Pero de pronto yo no necesito de eso. Nunca lo he necesitado, porque yo tengo mi fanaticada. A mí el Congreso me dio una medalla honorífica como uno de los grandes referentes de folclor vallenato. Y el reconocimiento que me ha dado el pueblo, que ha sido lo más grande. Me siento contento y feliz con lo que he hecho. Le dije, ¿de dónde sale el remoquete de la voz morena del vallenato? Me dijo que ese remoquete se lo hubiera dado un locutor en Barranquilla, como la voz morena. Le pregunté, maestro, ¿piensa grabar? Me dice que no. Ya no tiene ningún entusiasmo de volver a grabar, porque la industria de la música cambió. Ya él convive de lo que grabó y que no piensa volver a grabar nuevamente una producción. No lo piensa hacer. Por lo menos por ahora no. Me dice que tiene una gira internacional, que le está yendo muy bien y que se siente contento. Le pregunté, ¿qué piensa de lo que está pasando ahora con el vallenato de ahora? Me digo, lo que pasa es que el vallenato de ahora no es vallenato. Tú sabes que el vallenato es paseo, merengue, puya y sombra. Y estos manes no graban nada de eso. No todo lo que se toca con acorrión es vallenato. Lo que hace la nueva ola no es vallenato. Sino que ellos tratan de camuflar eso con un vallenato y lo han camuflado ahí. Pero eso con vallenato no es nada. O sea, la nueva ola no pacó al folclor vallenato o al vallenato como tal, porque es que la nueva ola no tiene nada que ver con el vallenato. Que ellos en sus presentaciones incluyen canciones que han sido grabadas, éxitos, clásicos en el vallenato, es otra cosa. Pero eso no quiere decir que lo que ellos graban es vallenato. Me dicen que de pronto él cree que el buen vallenato algún día vuelve. Que todo pasa. Y entonces me dijo, vea, si la gente no creía que Petro iba a llegar a ser presidente de Colombia y llegó a ser presidente, entonces de pronto el buen vallenato algún día vuelva nuevamente y vuelva en esas grandes producciones, esas grandes canciones, y no sea algo tan desechable y comercial como lo que graban en la nueva ola. Le dije, maestro, tenemos que hacer una entrevista de tú a tú en video. Me dijo, cuando quieras, me avisas con tiempo y aquí en la finca lo hacemos bien bacano y aquí hasta nos comemos un chivo. Y yo dije, bueno, cómo no. Oye, mi gente, esas son las anécdotas y uno que otro se critico ahí, oculto, acerca de la historia musical del maestro Silvio Vino, definitivamente un grande del vallenato. Yo soy Luis Hinojosa y este es mi canal, por eso te invito a que te suscribas y entre todos mantengamos vigente la historia del folclor.